Entrañamiento de Pablito antes de ir a Brasil Hecho mierda Y a Rayo muy preocupado Jugando a la Play Rayito te veo preocupado por el entrenamiento de Pablito ¿Puedes sal? Un poco Un poco, ¿no? Nos van a matar a alguien Nos van a matar Chafini, nada Ahí te he pegado con alguien